David Martínez Aceves cambió el consultorio por el hexágono. El médico del Instituto Mexicano del Seguro Social incursionará en la UFC como peleador profesional. Entre los años 2019 y 2021, David forjó una carrera como médico interno de pregrado en el Hospital General de Zona Nº 68 en Tulpetlac, Estado de México. En esa época dedicó sus tiempos libres a practicar artes marciales. He practicado deporte. En el deporte hay muchas lesiones, hay muchas personas que se accidentan, entonces algunas veces no hay un doctor a la mano o disponible ahí en el momento para poder ayudarlo o atenderlo. Es por eso que yo veía esos accidentes y yo quería ser la persona, el extender la mano a la persona, al accidentado. Finalmente, el médico resaltó la importancia del deporte, alimentación y recreación en la salud física y mental. Por ello, hizo un llamado para que los jóvenes que estén en formación en plano académico tengan algún sueño de destacar en otro ámbito.